Tenemos detalles de lo que ha sucedido en el departamento de Izabal, Alexis. Un hundimiento se produjo en la ruta que combina y que nos lleva hasta Playa Dorada. Justamente nuestro compañero José Martínez da cobertura a esto. Por supuesto, esta ruta, a pesar de los trabajos que realizaron las personas que viven en cercanías de este importante destino turístico y que repararon la vía, hay inconvenientes y por ello la Conred monitorea lo que está sucediendo y otras autoridades. Pero para ampliar este tema vamos inmediatamente con José Martínez. Muy buenos días. Adelante José, te escuchamos. Muy buenos días, Pablo, Alexis. Qué gusto saludarlos en Estudios Centrales. Efectivamente, esta mañana se tiene una serie de emergencias cubiertas por diferentes cuerpos de socorro y también por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red. Hasta donde nos hemos trasladado esta mañana para conocer cuál es la situación de las emergencias en las últimas 24 horas, puesto que se ha dado una serie de acontecimientos derivados de las lluvias. Una de ellas en el departamento de Izabal. Tenemos las imágenes en pantalla. Esta carretera que ha quedado prácticamente destruida a causa de las fuertes lluvias. Un hundimiento que se da en este lugar. Pero es David León, portavoz de la Conred, quien tiene el informe actualizado. Veamos. Buenos días. Un gusto poder acompañarles y dar a conocer sobre esos incidentes que se han presentado. El seguimiento, por ejemplo, en el departamento de Izabal, donde se dio este problema. Recordemos, en ese sector también tuvimos la condición durante el fin de semana de parte de esta... Se había registrado un hundimiento en el lugar. Ya nuevamente hay coordinaciones en este lugar con las autoridades, más que todo a nivel municipal y también del Ministerio de Comunicaciones para las reparaciones pertinentes. Luego también hemos tenido otras situaciones en el departamento de Alta Verapaz. Específicamente en La Tinta, en una comunidad en donde una quebrada provocaba unas inundaciones también aproximadamente. Y de acuerdo con la información preliminar que se tiene en estos momentos, es 20 viviendas las que han presentado daños. Se está realizando la fase de evaluación de daños y análisis de necesidades para poder trasladar también los recursos necesarios y atender a las personas que han resultado afectadas por esta condición. Luego también hemos estado en monitoreos en otros sectores, siempre en la costa sur del país, por el registro de lluvias que se han estado teniendo y seguimiento específico con las autoridades del INSIBUME por las condiciones meteorológicas que van a prevalecer. Recordemos que estamos en temporada de lluvia, por lo tanto estas condiciones van a presentarse en horas de la tarde y parte de la noche. David, ¿se tiene un número estimado de cuántas personas han resultado afectadas por las lluvias de las últimas horas? Bueno, podríamos hablar en estos momentos con datos preliminares que se tienen alrededor de 120 personas las que han resultado afectadas en el caso directamente de la tinta por el tema de las inundaciones. Ahora, en el caso de las personas que ven afectadas por las condiciones de la carretera, por ejemplo, en Izabal, ahí estamos hablando que son alrededor de unas 400 personas que transitan por ese sector, sino es que más también vehículos que diariamente transitan por este punto y que ven afectado también su tránsito por esta situación. Teníamos entonces en pantalla las declaraciones de David de León, portavoz de la Conred, con este reporte de incidentes actualizados sobre las últimas 24 horas y las emergencias que se han cubierto. Ellos también hacen un llamado a la población a que se unan a esta campaña, no más bromas, emprendida por la Conred y algunas otras instituciones como los cuerpos de socorro para evitar que estas bromas se siguen dando. Recordamos, a inicios de semana se da un incidente de una llamada falsa que alertaba sobre una avioneta y así como estas, el 80% de las llamadas que ingresan a los cuerpos de socorro son de broma, por lo que hacemos una invitación. Por supuesto, acá en Telediario nos sumamos a esta campaña. Compañeros, de momento es el reporte que tenemos desde la Conred. Yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Buenos días.